Hola, hola amigos Este video que estoy haciendo en especifico es para desearles una feliz navidad a todos chicos Un próspero año nuevo Una feliz navidad muy buena Gracias por todo su apoyo Porque ahora somos una comunidad de 73 suscriptores 73 personas que nos ven Aunque sed que todas las 73 no nos ven chicos Pero bueno, somos una comunidad muy buena Y muchas gracias Llevamos dos meses y medio y ya vamos 73 Muchas gracias por todo Y espero que me sigan apoyando Muchas Feliz Navidad a todos y un próspero año nuevo A todos los suscriptores del canal de Fran Portela Les quiero decir que gracias por todo su apoyo Por apoyarme en todo chicos Así que espero que tengan un agradable día Y un feliz 24 Y espero que los próximos videos del 2019 Les gusten chicos Los quiero mucho Y gracias por todos Les repito otra vez Y que tengan una feliz navidad Yo les deseo con todo mi corazón una feliz navidad Y un próspero año nuevo Y espero que ustedes me sigan apoyando Nos vemos chicos en un próximo video Gracias por todo en verdad Navidad Navidad, navidad, dulce navidad La alegría de este día hay que festejar Dos y cuarenta y dos Dos y cuarenta y dos